Sí, nosotros venimos laburando en este tiempo muy fuerte con una incipiente asociación de guía de turismo que está vinculado con el centro profesional número uno y con la carrera de, una carrera especialmente de guía de turismo que después se le fueron anexando otro tipo de carrera pero tiene que ver con, bueno, dar a conocer nuestros circuitos turísticos y a cargo de este grupo, a cargo de la profesora Leonilda García lo que hicimos ayer, hice una visita al cementerio local, se dispusieron de los micros estaba pensado en el marco de la Expo Mercedes pero con la lluvia se habían suspendido así que ayer fuimos a nuestro cementerio y las guías vistieron todo el recorrido contándonos las estructuras que tiene, lo edilicio hermoso fuimos con los abuelos que forman parte de la dirección de adultos mayores gracias a Vicky, a su directora y además los vecinos que se fueron anotando la verdad, estuvo muy bueno y eso nos invita a proyectar junto con el área de cultura también una actividad que tenga directamente una relación más puntualmente con nuestro cementerio local y una visita guiada ¿Va marcando también un cambio en lo que es el turismo interno de Mercedes de reflotar o resaltar distintos aspectos? Uno sabe que por estas horas también con el tema de los museos se está tratando de mejorar lo que es ese carruaje antiguo ¿hay una idea de cambiar ese impronto? La crisis que se está viviendo nos está dando una oportunidad al microturismo y ahí es donde tenemos que aprovecharnos nosotros, está la decisión y todo lo que tenga que ver con cuestiones vinculadas al turismo la estamos consolidando y fortaleciendo llámese museos, llámese circuitos turísticos y además, algo para resaltar la semana pasada dentro del marco de la Expo Mercedes se hicieron visitas guiadas con mercedinos y vos te encontrás en el marco de la visita a lo de Cacho de Catarina que había gente que no la conocía que no conocía el trompezón que no conocían el observatorio entonces, para nosotros obviamente se piensa con una visión desde el punto de vista turístico pero también entendemos que nuestros vecinos también tienen que tener su cuota y para eso lo de ayer y para eso también el circuito turístico que vamos a estar armando de jueves a domingo en todo enero en enero no paramos y esto tiene que ver con esta situación y esta coyuntura económica que se da que vienen muchos vecinos a pasar a hacer turismo a Mercedes no solamente a Tomás Jofredes sino en Holandia también invitar a la están incluidos en la oferta que estamos ofreciendo en la Liga Padre de Familia con su pileta y que en el caso de la lluvia tengan la posibilidad o no, un día común tengan la posibilidad y que sepan que la municipalidad desde el jueves al domingo todos los días a partir de las 7 y media de la tarde va a haber un micro que los va a retirar y va a pasar por esos lugares y aquellos turistas que quieran quieren subirse y recorrer nuestro casco urbano nuestros diferentes circuitos turísticos tengan la posibilidad de hacerlo gracias por ver el video gracias por ver el video